saludos con todos amigos y amigas de hero wars les saluda de reed y también conocido como el bucaracho de hero wars en facebook el día de hoy les traigo un short un vídeo short pequeño acerca de cómo pasar el capítulo de ciudad gear will capítulo 14 especialmente la presencia fugada que un amigo me pidió y no puedo matar a astrid y lucas cuál es un counter pero yo veo que tiene a jasmin y yo digo pero porque no utilizas el combo de axel jasmin y me dice que es eso bueno tengo la idea de que piensa eso que no sabe cómo utilizarlo pero bueno mira la combinación que él tiene que él me mandó que se llama juan me mandó a la heart orión y cornelius así esta es la combinación que tiene ya pero mira el cornelio no es necesario utilizarlo aquí tú puedes pasar el capítulo de preciosa jugada con total facilidad con jasmin y axel una mascota acciones que el secreto aquí es axel axel es la mascota estrella para que así tú puedas controlar a jasmin y saber a quién apuntar porque jasmin siempre le pegará al último que le pegue que por lo general que es el tanque no entonces ella va a estar intentando eliminar el tanque y el sacerdote va a estar curándole y curándole y curándole y curándole y curándole entonces de tal forma que no puede no pueda eliminarle no ahora tú me preguntarás y en ese caso como como le puedo dar al sacerdote pues con axel mira solamente esperamos a que sacerdote ya vaya a atacar y ahí activamos a axel axel lo reservamos no mira aquí el sacerdote ya va a atacar activo axel esperas tienes que esperar esperas hasta que la bolita de fuego que lanza creo que es una bola de fuego no sé de qué elemento es le pega el escudo de burbujas de axel así ya se le podrá apuntar a él y no le apuntará al tanque no ahora con eso ya puedo eliminar al sacerdote que en este caso como miriam está bastante fuerte pues le mató rápido pero si es el cerdo que está sufriendo daños de jasmin es muy probable que tú le puedas llegar a eliminar así que la interrumpes varias veces y en el momento exacto ahí tú tienes que jugarle manual si es que tú ya no está fuerte no tienes que jugarle manual y hacerle el baile de la muerte justo para cuando el sacerdote vaya a lanzar su esfera de su esfera de sanación mira aquí por ejemplo ya va a atacar esperamos que el daño llegue a la escuda de burbujas hay que esperar que llegue listo en este caso me interrumpió la sacerdotisa de atrás pero bueno igual sirve ella también hace bastante daño ojo que aquí si es que ustedes quieren eliminar el sacerdote lo harías primero pero ahora tu objetivo es es astrid verdad así que vamos a darle astrid ahora que no recomiendo yo recomiendo que primero te bajes al sacerdote pero mira aquí no hubo necesidades de destruir el daño mira tenemos que esperar que astrid sea la última que ataque y para aquellos que no lo sabían ustedes pueden lanzar habilidades aún en pause para así ustedes determinar el momento exacto donde quieren hacerlo miren aquí yo voy a lanzar la habilidad de isaac estando en pause miren ven dato curioso para los que no sabían pueden utilizar a los héroes en pausa pueden hacerlo para analizar pensar a quién va a lanzar es muy bueno ese ese dato amigos porque así ustedes ven aquí le van a pegar por ejemplo aquí yo voy a voy a eliminarme a la sacerdotisa de atrás que es la que hace mucho daño entonces yo pongo pause veo analizo la sacerdotisa tiene ya tiene la marca de jasmin tiene entonces estando en pause quiere decir que jasmin si va a saltar allá donde está la marca porque ya atacó de último al escudo de burbujas de axel que distribuyó y así jasmin pudo apuntarle a ella así que qué hago aquí pues activo a jasmin que si es que ustedes no saben cómo se juega con el teclado son los números 1 2 3 4 y 5 el 1 es para marta el 2 para orión el 3 para isaac el 4 para jasmin en este caso y el 5 para el tanque o galas en este caso aplastó el 4 y ya jasmin va a saltar donde está la marca que es donde está la sacerdotisa pueden hacerlo de esa forma es una estrategia muy buena que les recomiendo para que así la pasen con más facilidad porque si ustedes están ahí en el combate y se descuidan puede que jasmin apunte a alguien más que no sea que ustedes les interese así que miren a jasmin va a saltarle a la sacerdotisa que es la primera que tenemos que eliminar en esta situación porque es la que más daño está haciendo y muere de verdad que es bastante curioso y útil eso de poner pausa y ver a quién está apuntando jasmin y así poder determinar si ese es el momento de hacerla saltar ahora yo quiero eliminar los de atrás que son los que hacen más problema por ejemplo aquí jasmin le está apuntando de atrás así que la activo nomás listo aquí por ejemplo es necesario activar a isaac creo que no porque no hay magos pero para que jasmin gane más penetración de armadura pues podemos activar voy a poner pause activo ya si amigos los héroes se pueden activar en pausa para los que no sabían y short informativo short informativo por si acaso alguien no sabía por ahí pues se puede si es posible así ustedes analizan en qué momento pueden ver el combate que están haciendo quién está lanzando qué cosa a quien está apuntando apuntando perdón aquí está apuntando jasmin entonces es un de un dato muy importante que lo sepan y que si no lo sabían pues ya lo saben ahora eso para el capítulo de la princesa fugada ahora me preguntan ustedes camino de camino de la locura que es donde muchos jugadores se estancan el vídeo cómo pasó este capítulo esa plataforma mejor energía muchas veces no me deja hacer nada no me deja cargar a mi jasmin estoy con equipo jasmin no no me deja cargar a mi jasmin a mi dante a mi crista milars etcétera bueno hablar no porque se activa se queda atrás pero bueno crista etcétera cómo puedo pasar mi pues hay dos formas amigos la primera es con cebas si tú te ustedes utilizan a sebastián él ya les puede proteger del globo de energía de la plataforma de taladro bueno no globo sino pérdida de energía esta es una forma u otra forma es también hacerlo con con marta y sin gastro para el caso de jasmin con martes y nuestro también pueden hacerlo así vamos a ir con esta forma esta no es tan segura la más segura es con sebastián porque si la plataforma no le va a agobar para nada la energía no les va a agobar esta es una forma y la van a ver cómo como pues aquí lo que nosotros necesitamos es que ya es mis alcanza a cargar verdad es que ya es mis alcanza a cargar pero ustedes me dirán pero otra plataforma está que me hace perder energía varias veces no puedo cargar la que hago entonces la forma más segura es con sebastián sebastián ya te protege del globo de el globo de energía la pérdida de energía de esta plataforma no otra forma de hacerlo es con marta y sin rostro cómo hacerlo pues copiando sin rostro la habilidad de marta para que así acelere mucho más rápido y así la jasmin se cargue a pesar de que la plataforma le haya le haya agobado a la energía o sea así es que ya atacas súper rápido ella se va a alcanzar a cargar sí o sí que es lo que nosotros necesitamos que se cargue no obviamente que pierden bastante tiempo para eso por eso les digo que la forma más segura es con sebastián no con esto aquí por ejemplo yo ya puedo activar mire hizo a marta también copió con sin rostro con esto ya se va a cargar antes de la plataforma pueda robarle de nuevo la energía y miren ya está cargada voy a activar el escudo de burbujas y voy a ver si es que le puedo pegar pero en este caso creo que no voy a poder porque ya la plataforma va a lanzar de nuevo el globo de energía así que vamos nomás a lanzarlo que en este caso pueden hacerlo así así pueden hacerlo y activando a alguien que le dé penetración de armadura a jasmin que puede ser isaac o puede ser kim o también puede pueden hacer esta misma formación pero en lugar de isaac kim o y activar a kim o para cuando ya ni vaya a saltar que en este caso es muy posible que la lanza a la plataforma no activa cebas para que así el daño que le dé a la plataforma la elimina rápido ya y lo mismo hacen con la siguiente ronda tengo que tiene que esperar a que marta cargue le copian a marta con sin rostro para que si la ya es mi ataque más rápido y no de tiempo de hacer nada así por ejemplo copio a marta con sin rostro ya me saltará ya es mi se carga rápido ven ya está más de la mitad de la carga y ya seguirá pasando sin problema por eso es es bastante arriesgado miren que el tiempo está en contra apenas nos me quedan 20 segundos es más seguro con sebastián pero esta es otra forma amigos esta es otra forma le dan demasiada velocidad y así la plataforma no alcanza a robarle la energía hacerle perder esa es una forma y vamos a hacerlo de nuevo verán que se va a cargar se vea cargado pero bueno la siguiente ya con los ataques básicos va a seguir igual cargándose y alcanzará ahí puede activar a isaac pero me olvide y ya y ya está otro consejo es que ustedes guarden algunas cosas algunas energías para el siguiente combate voy a eliminar a esa a ese gobo con jasmine aquí por ejemplo no veo necesidad de activar a marta y sin rostro mejor lo reservo para el siguiente combate porque las van a necesitar la siguiente ronda aquí ya me ya puede hacer el trabajo solo nada más vamos a saltarle listo ya no más tengan cuidado de no saltar no utilizar a jasmine para cuando sin rostro les levanta porque lo contrario el ataque de jasmine no le da ella regresará a su lugar sin hacer nada aquí miren aquí voy a esperar primero que la plataforma le gobe la energía listo ahora si activo a marta simultáneamente a sin rostro obvia ojo que tienen que activar marta con sin rostro no de otra forma porque es posible que sin rostro le copia a alguien más y vamos a isaac miren que la penetración de armadura la hace peligrosísima a jasmine por eso es un buen combo king mao con jasmine o también isaac con jasmine ahora voy a quien me interesa eliminar ahora es al sacerdote verdad entonces miren aquí el sacerdote va a lanzar su ataque básico listo pongo pausa para asegurarme de que en efecto el sacerdote tiene la marca de jasmine y si miren la tiene así que activamos a jasmine con total seguridad y lo mismo puedo hacer lo mismo puedo hacer en este caso así que jasmine estará pegando al sacerdote activa a marta con sin rostro para que acelere y ya está con esto ya la pasamos el capítulo de la el camino de la locura que es donde también bastantes jugadores están con un equipo jasmine puede servirles también este consejo de sin rostro con marta para cualquier equipo es que les acelera mucho el ataque y no les dan el tiempo a estos enemigos a agobar la energía de la plataforma en este caso o de sanar en el caso del sacerdote otra forma es con 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 sebastián otra forma es con sebastián sebastián ya te protege del globo de energía de la plataforma así que con eso lo pasas mucho más fácil que en el anterior caso pero recuerden que sebastián tiene que quedar en el medio aquí esto aquí para que si la plataforma no le pueda pegar porque si es que le pega sebastián él nunca se va a cargar y no podrá lanzar su escudo que es lo que nos interesa que active no así que ojo ahí el sacerdote va a atacar dejará activa la mascota también pueden activar la mascota no solo los héroes listo va a atacar listo puse pausa en el momento justo el sacerdote tiene la marca así que activamos a jasmine sin ningún problema jasmine se va a ir para allá y como yo tengo isaac puedo darle penetración de armadura jasmine si no la tiene pues solamente le deja ya le dejo a jasmine igual le va a matar porque está bastante fuerte ya la jasmine e incluso no miren que no puede no puede está curando al robotsito y esto es más es más rápido todavía el anterior me sobraron solamente 20 segundos me parece esto le doy penetración de armadura y miren que hace mucho daño la jasmine sebas quedó cargado para que en el siguiente combate la plataforma no pueda hacer de las suyas listo no puede agrobar la energía yo a quien necesito eliminarme primero es a los de atrás verdad porque son los que están haciendo bastante daño siempre siempre amigos siempre cuando vayan a luchar en estos capítulos de campaña elimínense a los que más daño hagan los dps bueno el orden es así médico, dps, apoyo y tanque siempre dejen de último el tanque amigos siempre dejen de último el tanque lo que ustedes tienen que eliminarse son a los héroes de atrás porque esos son los que por lo general hacen más daño proporcionan curación como los médicos o te interrumpen algunas habilidades como en el caso del capítulo de los de los rostros helados y también hay unas que se llama como que se llama esta una que parece un arpa que lo que hace es embaucar a tus héroes y ellos no puedan hacer nada los obliga a luchar en su bando no me acuerdo cuál es el nombre de esa arpa es una especie de arpa listo hacemos lo mismo sebas ya protege del globo de energía de la plataforma ven que con sebas es más seguro y más rápido pero igual necesitamos a axel para que esto funcione miren que no está cornelius porque nosotros necesitamos eliminar es primero al sacerdote verdad entonces mira el sacerdote todavía nos está curando esperamos nomás que vaya a hacer su ataque básico ahora va a hacer su ataque básico ven la marca la tiene él está en pausa la marca la tiene él así que de momento jasmine se va a ir para allá y como tengo a Isaac cargado podría darle penetración de armadura y así lo elimine mucho más fácil todavía funciona con Isaac con Kimao con Elmir con cualquier héroe que proporcione penetración de armadura ustedes pueden hacer muy bien ese combo y así miren críticos más penetración de armadura qué mejor combinación para jasmine y verán que ese sacerdote va a caer súper fácil porque el sacerdote no tiene mucha armadura y verán lo que va a suceder ven ya ya está muerto si ustedes tienen su equipo a King Mao a Jasmine y a otro que dé penetración de armadura que puede ser también Moby Van también puede ser puede ser Isaac cualquiera que dé penetración de armadura puede hacer ese combo también con Tristan funciona jasmine y más penetración de armadura es un buen combo y ya con eso ya pasamos el capítulo de camino a la locura y lo mismo pueden hacer para los siguientes capítulos amigos si ustedes están estancados espero que este vídeo este vídeo medio short porque tampoco es tan corto les haya servido bueno amigos muchas gracias por ver espero que les vaya muy bien saluditos a todos mucha suerte en la campaña se despide de Rui chaito la clina